Está mal hecho. ¿Hace que tiempo están haciendo eso por aquí por el mercado? Es que ni 100 mercados se están estacionando la gente. ¿Qué están poniendo? Eso es para que los vehículos no se suban por ahí. Y el mercado más malo que hicieron aquí en La Vega fue este, porque si tú vinieras por la mañana aquí para que tú vayas a quemar este topón, de aquí ya es fuerte. Los vehículos que llegan aquí, tú caigas, no caben ninguno dentro del mercado. Ninguno. Entonces no quieren afuera. ¿Dónde vamos a venir la venta? Dígame usted. ¿Qué llamador hacen al ayuntamiento? Bueno, ellos no dicen nada. Entonces estás más incómodo con eso ahora? Aquí estás muy incómodo por todos los lados. ¿Proporcionado para que yo eso antes? ¿Eh? ¿Proporcionado más para que yo eso? Claro, para que yo, porque hay que buscarme todo adentro, lo vejante. Hay viejas que llegan tarde y no pueden... Dime, no se meten. Tienen que hacer por obligado. Done abrirla. La vida esa... El controladorá es el tres. Mira. Más. ¿ nicerl him. ¿Cómo está la fun con 23? ¿Para qué va eso? Dime, uno ön. ¿Todo Does Do 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 ¿ Portland?